¿Qué es lo que es vigente? Aquí llegó Cervecería Nacional Dominicana para parar a todo el mundo. Utiliza tu aplicación BIS para participar en el pimpeo de tu negocio. Puedes ganar motores, artículos electrónicos y boletas para la zona de fanáticos presidentes toda la semana. Y un gran premio final de la remodelación total del colmado. Pa' 5, Chepozo. Hay 4 maneras de generar tickets. Al canjear el combo, el colmado de tus sueños por 1.500 puntos, generas un ticket cada vez que canjeas. Por cada 1.000 pesos en compra de productos patrocinadores, generas un ticket. Completando tus desafíos con fotos de tus afiches y desafíos de compra, puedes ganar 3 tickets. Cada vez que ordenen por pedido fácil, generas 2 tickets. Habrán 5 colmados que se pondrán full de todo. Recuerda que solo participan los colmados registrados en el programa de puntos. No lo pienses tanto y ponte para eso, que tu negocio está a punto de convertirse en el colmado de tus sueños. No lo pienses tanto y ponte para eso, que tu negocio está a punto de convertirse en el colmado de tus sueños.